18 toneladas de alimentos a casi 1.800 hogares en la comuna de Linares. Esa ha sido la cobertura alcanzada por el Ecomercado Solidario de Fosis en esta ciudad. Principalmente a familias vulnerables primero y luego a recintos educacionales. Cuido a un nieto con una macrocefalia severa y también tengo un hijo TEA. Se requieren de muchos gastos, son demasiados los gastos y la ayuda no es mucha. Entonces que estas personas estén haciendo esto es maravilloso. Ahora encargados locales, autoridades provinciales y Fosis coordinan y planifican aumentar la cobertura de este Ecomercado de Linares. Queremos seguir mejorando la operatividad, la coordinación, el funcionamiento y la cobertura de esta iniciativa. Fue muy valioso contar con la participación de todos los integrantes de la mesa, estos actores locales con los cuales en conjunto queremos sumar a nuevos colaboradores y donantes de alimentos para aumentar la cobertura en la comuna. La mesa de trabajo evaluará y revisará la factibilidad de esta iniciativa que ejecuta la Municipalidad de Linares. Fosis ha realizado la tercera mesa local del Ecomercado Solidario en conjunto con la Municipalidad de Linares. El Ecomercado Solidario de Linares se está ejecutando junto al municipio y se ha implementado gracias a la colaboración de empresas, de ferias y otros donantes locales. En un poco más de un año ha recuperado y entregado gratis casi 18 toneladas de alimentos. Hemos llegado a 1.800 hogares de la comuna de Linares. El programa Ecomercado Solidario de Fosis es posible gracias a la colaboración de empresas, ferias y otros actores locales. Gracias. Gracias.